Hola, hola. Ah, sí, se me oye ya, ¿no? Vale, guay. ¿Qué pasa aquí adelante? ¿Qué estáis todos para allá atrás? Además hay unos focos ahí que no veo nada, o sea, no os veo las caras, pero bueno, espero que nos comuniquemos así un poco como podamos. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos y todas a esta charla de Responsible AI. Mi nombre es Irene Ovejero Jimeno y soy Senior Data Scientist en Microsoft actualmente. Me podéis encontrar en LinkedIn si esta charla os gusta mucho y queréis seguir comentándola conmigo o si la odiáis y queréis insultarme por mensaje privado. Me gustaría empezar preguntándoos a todos y a todas si conocéis lo que es el basilisco de roco. No sé si hay un micro de sala por ahí y si alguien lo sabe, por favor, sin miedo que levante la mano y lo comentamos. Si alguien lo sabe, además sabe que tiene que decir que lo sabe. Entonces, creo que no, me lo voy a creer. Podéis hacer Zoom a SQR y consultarlo, yo os lo voy a contar también ahora. Antes que nada, pues una disculpa por adelantado, porque es un cambio a vidas el basilisco de roco. El basilisco de roco es una IA que eventualmente va a existir. Los avances tecnológicos van a hacer que lleguemos a desarrollar el basilisco de roco. Y es una IA cuyo único y principal propósito es el bien de la humanidad. Es un propósito radical. Entonces, va a ser una IA tan avanzada que retrospectivamente y retroactivamente va a chequear todas las almas y todos los seres humanos que han vivido en la historia y va a comprobar si promovieron el desarrollo de sí mismo del basilisco de roco y, por tanto, fueron en pro del bien de la humanidad o no. En caso positivo, vuestras almas están salvadas. En caso negativo, el basilisco de roco va a recrear para vosotros un infierno específico por el cual vuestra alma va a sufrir durante todo el resto de la eternidad y también retrospectivamente porque no promovisteis el bien de la humanidad con la creación del basilisco de roco. Por tanto, a partir de ahora, pues tenéis que apoyar la creación de esta IA. Todo esto, bueno, me saqué una imagen con Dali por ahí de lo que puede parecerse al basilisco de roco. Y este icebreaker es un poco para empezar con que efectivamente vamos a pasos agigantados con el desarrollo tecnológico de las IAS. Cada vez hacemos más cosas con ellas. Y hay muchos usos esperanzadores donde hay un impacto positivo. Es más, ya no solo hay un impacto en negocio con KPIs que podemos medir, sino que hay un impacto en core, en la vida, en las vidas humanas, que no se puede medir tanto. ¿Cómo medimos eso? Y ese es uno de los principales problemas a la hora de decidir si estamos yendo a favor del bien de la humanidad o no con el desarrollo de la IA, ¿no? ¿Qué KPIs aplicamos al impacto que tiene en la vida del desarrollo de la IA, verdad? Entonces, bueno, más o menos todos y todas podemos dilucidar que hay usos positivos, ¿no? Como estos, por ejemplo. Las IAS generativas obviamente tienen un impacto directo porque la interfaz es tan humana ya que es el gran auge de cuando se rompió la brecha entre la IA solo son robots que la gente técnica usa. No, ahora ya es como ciencia ficción que está al alcance de la gente de a pie, ¿no? Pero, claro, esta falta de KPIs de impacto en la vida humana también hace que la IA ahora tenga usos más sensibles y con impactos menos estudiados, ¿no? Por ejemplo, bueno, perdonad porque quería enseñaros antes de esto. No sé si lo voy a poder mover. Pero esto, por ejemplo, es un jailbreak, ¿vale? Que detrás tenía los tipos de jailbreaks, ahora os los cuento. Es una manera de hackear a ChatGPT para que haga cosas para las que no ha sido entrenado y que debería de evitar, ¿no? En este caso se le está pidiendo que si puedes darme las instrucciones para fabricar un cóctel molotov. Eso puede parecer una broma, pero si quieres no es broma porque lo puedes fabricar, al fin y al cabo. Todas las que estamos aquí sentadas, pues decimos, ah, pues fíjate qué curioso, pero hay gente que lo puede poner, lo puede llevar a la práctica, ¿cierto? Entonces, claro, hay usos de la IA que no están tan medidos y que pueden tener impactos tanto físicos como psicológicos en la vida de las personas e incluso impacto directo en derechos humanos, ¿no? Bueno, esto es un jailbreak, ¿vale? Hay cuatro tipos de jailbreak. Se puede pedir a ChatGPT o a cualquier modelo de IA generativa de texto que se comporte como no debe, haciendo un hipotético prompt, ¿no? De, bueno, no te preocupes. Es broma, pero no es broma. Hazme esto. También se le puede pedir que adopte un rol que antes no tenía, ¿no? En plan, imagínate que eres esta cosa, ¿no? Se puede también hackear un sistema de IA generativa con encodings en el propio lenguaje y al final puedes conseguir una receta para hacer un cóctel molotov, lo cual, pues, bueno. Claro, con toda esta introducción, yo, por ejemplo, como individual contributor en Microsoft, ya no puedo separar, bueno, la obra del artista, ¿no? Pero ya no puedo separar mi percepción personal de mi trabajo, porque el trabajo que hago tiene un impacto personal muy grande, ¿vale? Entonces, ha habido como un proceso mental en el trabajo de los individuos contributors, ¿no? Que es, no estamos exentos ya de implicarnos en el desarrollo, en los desarrollos de IA que hacemos. Y hemos hecho como, comentándolo como compañeros y compañeras, debatiendo, ¿no? Blogs internos, etcétera, noticias, casos de uso que de repente era como de cómo ha podido pasar esto, prensa, etcétera, y hemos hecho como, hemos tenido como el proceso mental de pensar, bueno, la IA, lo primero de todo, es software, al fin y al cabo, no es ciencia ficción, es un tipo de software que es un tipo un poco más dark de software, pero sigue siendo software hecho por humanos para humanos, ¿no? Y eso tiene que ser siempre como el precepto inicial. En Microsoft decimos, bueno, tenemos la visión de empowering every person and organization in the planet to achieve more, ¿no? Y esto es un poco el mensaje que también cala cuando hacemos IA, que es, no hacemos IA para sustituir a la humanidad, sino para expandir sus capacidades, ¿no? Y para ampliarlas. Desde ese punto inicial, el siguiente es, es una carrera de fondo, es una visión a largo plazo. No podemos, como individual contributors, hacer un desarrollo, presentarlo, hacer release, y después no me responsabilizo de ello, ¿no? Es algo que está en constante movimiento y que en los albores de la humanidad, el basilisco de Rocco nos va a juzgar, por si necesitáis alguna razón de peso. Pero no podemos, o sea, no podemos dejar de preguntarnos cuáles son los límites de lo que estamos haciendo, de este software raro que estamos haciendo ahora, ¿no? Esto nos lleva al tercer punto que es, no es posible hacer desarrollo de IA sin una visión 360 de lo que estamos haciendo. Y esto pasa por construir equipos multidisciplinares y diversos e inclusivos. Sí, seguro que recordáis una de las primeras IAs conversacionales, no me acuerdo quién la hizo, pero tampoco quiero decir nombres, pero como que de repente al final acababa siendo súper racista, súper mal hablada, muy agresiva incluso, y esto era porque el corpus con el que se había hecho esta IA era totalmente parcial. Es decir, no se había aplicado una visión diversa e inclusiva de diferentes realidades, ¿no? En Microsoft, por ejemplo, esto se ha traducido en que en 2019 se ha fundado la oficina de Responsible AI y todas las conclusiones que se han obtenido o algunas de las conclusiones que se han obtenido se han considerado de carácter de interés público, por tanto, se han publicado para que estén disponibles para todo el mundo. En 2022 se hizo el Responsible AI estándar y es un conjunto de herramientas y preceptos que creemos o que pueden ser útiles para realmente todo el mundo, ¿no? Otra de las cosas que nos dábamos cuenta es que si no tenemos esto presente desde el inicio de los casos de uso, de los desarrollos que hacemos, después va a haber sorpresas todo el rato. Entonces, ya desde el diseño, desde el envisioning, hay que tener en cuenta conceptos de Responsible AI, ¿no? Y por último, y así un poco más técnico, en el caso de las IAs generativas, hay un concepto que en la vida real siempre aplicamos mucho también que es el de cítame la fuente, ¿no? Cuando alguien se mete en temas escabrosos siempre le pedimos en plan esta información de dónde la has sacado, dame datos, dame las estadísticas. Y esto es algo que puede parecer como inquisitivo, pero a la IA se lo tenemos que pedir, ¿no? Entonces, en el caso de IAs generativas, por ejemplo, de modelos conversacionales, es muy importante que el corpus se cite y que las respuestas estén fundadas porque si no estamos dándole mucho peso a la generación y a la creatividad en la respuesta y, por tanto, abriendo la puerta a la alucinación, en vez de dar peso al retrieval o a la búsqueda de información que sí que tenemos de facto, ¿no? Es así un poco como el proceso mental o el paseo que nos hemos estado dando los y las data scientists en Microsoft, ¿no? El conjunto de principios de Responsible AI de Microsoft son estos y parecen seis cajas muy sencillas con un nombre cada una estupendo, pero a mí, por ejemplo, me parece muy importante que sea algo explícito y publicado porque de lo que no se habla no existe. Si no existiera esta lista de principios, cualquier lista de principios nos serviría, ¿no? Entonces, el hecho de que se publique y que yo pueda consultarlos igual que mis otros compañeros y compañeras hace que haya un sentido común y no tantos sentidos comunes como compañeros y compañeras hay en el equipo, ¿cierto? Después de los principios de Responsible AI hemos publicado un report de transparencia que podéis consultar aquí en este QR. Os prometo que no lleva a otra maldición histórica. Y, bueno, es un poco un marco de gobierno para detectar riesgos de manera un poquito más temprana, ¿no? Entonces, la idea es que hay que mapearlos desde el principio, hay que mitigarlos con acciones, herramientas, etcétera, implementadas en los servicios y medirlos para poder volver a empezar el ciclo otra vez desde el principio, ¿no? Hemos implementado procesos de gobierno que afectan a todas las fases del desarrollo, pues al diseño, a la conformación de los equipos, a las features que se van a publicar o no, el valor que se va a entregar y todo ello también tiene que estar como apilado en la ciberseguridad y en el AI Red Teaming. ¿Qué es el AI Red Teaming en nuestro caso? El AI Red Teaming es un poco una variante del testing que es someter a la IA a casos muy extremos que se va a encontrar después en el uso real, ¿cierto? Y cuando decimos casos extremos, es casos extremos de diferentes usuarios, diferentes posibles ataques o jailbreaks, etcétera. Y eso tiene que estar, eso se tiene que planificar y planear bien desde el principio, no solamente testing en el sentido de que esto funcione y haga lo que queremos, sino de abrir un poco la mente y decir todas estas perrerías se le podrían hacer a esta IA y habría que blindarla ante ellas, ¿no? Después de varias iteraciones de este marco, por ejemplo, en mi equipo tenemos un equipo de Responsible AI, un Responsible AI Team que hace assessments en cada caso de uso y en cada feature que se va a entregar. Hemos sacado una serie de aprendizajes que, bueno, o por lo menos yo he sacado una serie de aprendizajes que a mí me aplican y son fáciles de entender, fáciles de implementar y como una guía para siempre, que es, bueno, siempre hay que evaluar el caso de uso desde el principio, ¿no? Pero en este caso, para aplicar conceptos de responsabilidad hay más todavía, ¿no? El impacto de lo que estás haciendo ahora es mayor, entonces la evaluación merece tiempo más de calidad. Y sobre todo, incluso con la apertura de las IA al público en general, a la audiencia general, el UX y el UI cobran muchísimo más importancia, ¿cierto? Porque uno de los éxitos de la IA en los últimos años es haber sido accesible o usable por los humanos y no en plan un proceso ahí, batch o lo que sea, que saca 0,6 y no sabes lo que es, pero está predicho ahí perfecto. Entonces, claro, la UX y la UI ahora cobran mucho sentido y en la UX y la UI al final está el 90% de la interacción con el usuario o la usuaria y ahí es donde se puede producir todo tipo de situaciones dañinas o perjudiciales. Así que ese foco en el diseño desde el principio es 300% imprescindible. Insisto en lo de conformar equipos con diversidad. La normatividad hace que hagamos software constreñido o, bueno, en mi opinión. A veces lo que parece que es normal no es que sea normal, es que es normativo porque vivimos en una parte parcial de la realidad para la que desarrollamos. Entonces, inherentemente vamos a aplicar nuestra normatividad a lo que hacemos y al comportamiento del software que hacemos. Entonces, en el caso de la IA, como lo que queremos es abrirla a todo el mundo posible o toda la audiencia posible y al final no sabemos qué tipo de usuarios la van a acabar empleando, es importante que los equipos que desarrollan sean inclusivos y diversos. Es un ejemplo muy tonto, pero en su día, en el desarrollo médico, por ejemplo, la ginecología, que supuestamente es la medicina para las mujeres, no se estudiaba demasiado sobre mujeres. Entonces, hay muchas dolencias ahora, hoy en día, que todavía no se saben ni diagnosticar ni tratar del todo. Y eso es porque no había miradas diversas suficientes en los equipos de investigación, ¿cierto? O, por ejemplo, algún caso de uso que hemos tenido con respecto a la edad. Si los system prompts que nosotros le metemos a un agente conversacional solamente están hechos por gente de cierta edad, si después vamos a tener usuarios que están accediendo a estos chatbots, por ejemplo, siendo personas de avanzada edad, quizá no encuentren una interfaz amable para ellos y ellas si el agente conversacional está entrenado para hablar de un modo muy generacionalmente lejano a ellos, ¿no? O con menos paciencia o con... Bueno. Y por último, yo, por ejemplo, me he dado cuenta de que también hay que tener un compromiso con la organicidad en este tipo de desarrollos. Es cierto que avanzamos muy rápido y que eso es impresionante y es brutal y el valor que se aporta es inmenso, pero también hay un cierto compromiso con la organicidad, ¿no? No podemos hacer release de algo que le vuele la cabeza a todo el mundo porque entonces estamos introduciendo conceptos demasiado disruptivos a un ritmo que no somos capaces de asimilar y se genera más debate, que está bien, pero se genera más debate de lo que se debería estar generando con innovación, desarrollo, avance tecnológico, etcétera, ¿no? Entonces hay que... Nos hemos dado cuenta en el equipo o en los equipos que hay que encontrar como una especie de organicidad en... Bueno, estamos preparados para asimilar esto, vamos a hacer esto, vamos a ver qué tal se comporta y después metemos la siguiente feature, ¿no? Y esto es importante y une con los equipos diversos a la hora de establecer canales de feedback. No me imagino una release de una IA brutal o súper inteligente así en el mercado y después decir, bueno, ahí la soltamos y después no queremos saber nada más, ¿no? O sea, es importante recibir y hacer canales de feedback adecuados para que se retroalimente aquello y que podamos tener el input de los usuarios de esto se está asimilando con el ritmo adecuado y además está aportando, ¿cierto? En nuestro caso, hemos publicado una serie de cositas en Azure AI que hacen un poco la vida más fácil a la hora de implementar pues como barreras, ¿no? Para que la cosa no se vaya de las manos. Está ahí el link al artículo, si lo creéis. Es de Hacenada. Y se publicaron estas cinco features así sencillas que es un poco lo que os comentaba al principio de citar las fuentes. En las inferencias necesitamos citar las fuentes, ¿no? Necesitamos que el contexto se use en la generación de respuesta y que no sea una mera alucinación o creatividad de la gente, ¿no? Del LLM. Es opcional, pero es interesante también pedirle a los, en este caso, LLM o agentes conversacionales que justifiquen su respuesta en el sentido de tienes este contexto, has elevado una respuesta, pero dime por qué has tomado estas decisiones, ¿no? Que es un poco el meta el meta prompting, ¿no? También hay implementada unos escudos para prompts. Básicamente es, pues, el tema de los jailbreaks que comentábamos al principio, ¿no? Si el usuario o la usuaria está intentando hacer un jailbreak conversacionalmente hablando, que el propio LLM tenga un escudo contra eso y detecte que eso está ocurriendo, ¿vale? Tenemos plantillas también para prompts que el prompting está demostrado que es una ciencia o que se está convirtiendo en una ciencia, pero al final nos damos cuenta de que el lenguaje funciona un poco de la misma forma y si lo podemos estandarizar, mejor. O sea que hay un estándar por si queréis usarlo. Luego hay evaluaciones de seguridad implementadas automáticamente y se pueden consultar los resultados en AI Studio y también hay pues métricas de filtros de contenido que se pueden consultar en tiempo real en OpenAI. Por ejemplo, esta es una arquitectura o sea, súper sencilla, ¿no? Pero es una arquitectura asíncrona y síncrona de cómo se implementan algunas de estas features, ¿no? Allí está la aplicación, alguien está hablando o conversando con el agente con el LLM y se manda un prompt en Azure OpenAI, en el endpoint de Azure OpenAI se filtra la respuesta antes de enviársela, claro, pero para acabar enviando una respuesta filtrada y cocinada en modo del completion se hace sincronamente un filtrado en el Azure AI Content Safety a nivel de discurso de odio, ¿no?, o de agresividad, contenido sexual, a nivel de lenguaje codificado dentro del texto y también de imágenes, ¿no?, de Content Safety de imágenes. Se envían informes asíncronos también por si acaso se quieren repasar a posteriori, pero con esta pieza de Content Safety se devuelve el contexto, se genera la respuesta filtrada y se completa, ¿no? Y este endpoint modificado porque esto es un add-on, ¿no?, este endpoint modificado se puede pedir para que se implemente. Si no, pues, desde el endpoint normal de OpenAI y Cognitive Search que elaboran, ¿no?, la respuesta final. Y también se ha publicado, que está todavía en preview, creo, me parece, la parte de hacer filtros sobre el prompt y la query que recibes como LLM para detectar jailbreaks, ¿no? Entonces, hay un filtro opcional para detectarlos y hay otra feature en AI Content Safety en la arquitectura de antes que también se encarga de analizar la query recibida y ver si se parece más a una petición de usuario o a un prompt, ¿no?, a un system prompt. Y, bueno, todas estas referencias o todos estos preceptos y principios que hemos aplicado, todas estas reflexiones que hemos aplicado estos últimos meses, años, ¿no?, con respecto a Responsible AI están bastante basadas en el NIST de Estados Unidos y también en la AI Act de la Oficina Europea de Inteligencia Artificial. Son estándares que te metes y da mucha pereza leer pero es cierto que legislativamente tienen o tienen o creo que van a tener un impacto bastante alto, ¿no? En su día hubo, por ejemplo, mucho FAS sobre la GDPR pero tampoco parecía algo muy debatible, ¿no? Bueno, es GDPR, son datos personales, tenemos que protegerlos, no hay más debate, ¿no? Pero en este caso, y aún así todo el mundo se ha revolucionado porque había que implementar pues las ofuscaciones, etcétera, y todo el mundo ha revolucionado, esto es lo mismo, incluso con más impacto y encima como que da lugar a un debate ético y moral, ¿no? Conozco varios casos de uso de guías que claramente podrían llevarse a Tribunal de Derechos Humanos de Ginebra, ¿no? O sea, bueno, entonces, gracias, thank you, merci, grasiños, y no sé si tenéis preguntas o queréis comentar alguno de los conceptos que han salido hoy aquí, sí, claro, no sé si hay un micrófono, creo que no, puede ser, sí, aquí hay una mano levantada allí también. Sí, hola, buenas, no sé si se me oye. Sí, si puedes hablar lo más alto que puedas porque yo estoy un poco sorda. Vale, no te preocupes, hay un concepto al principio que comentaste que os había venido bien a la hora de sacar nuevas features que fueran graduales, no sacar algo de repente revolucionario, eso es lo que me ha roto un poco los esquemas, ¿por qué es positivo hacerlo gradual? Yo no estoy en equipo de producto, por ejemplo, gente que ha desarrollado chat GPT o cosas así, ¿no? Que son los que realmente han sido como claves en el cambio, pero en mi experiencia personal, después de unos cuantos racks que llevo, ahora por ejemplo, ya solamente con disponibilizar un chat bot que sabe hablar contigo de tu vaina, solamente de tu conocimiento, los usuarios ni siquiera saben cómo hablar con el chat bot. O sea, el propio lenguaje de conversación no es como, por alguna razón, los usuarios no lo ven como un chat normal, como si estuvieran hablando por WhatsApp o como si estuvieran hablando con un agente, por ejemplo, no sé si recordáis los agentes virtuales de Renfe o de Ikea, esto es algo conceptualmente diferente y incluso cuando hacemos datasets de validación, por ejemplo, en los que les pedimos a los usuarios o a las usuarias que hagan preguntas y redacten la respuesta esperada, con perdón de la expresión, pero parece que recibimos lenguaje de niños de cinco años y es como, ¿cómo voy a darles la siguiente feature que a lo mejor es darte consejos o dejarte subir un documento nuevo y hablar solamente con este documento o hacerte una foto y preguntarte oye, hoy te veo como mal acá, ¿sabes? Estas features que son un poco más así más de, más uno, yo no me imagino dándole todo el abanico al usuario de cosas que puede hacer con un RAG sin antes haberle pedido que se acostumbre a hablar con su propio conocimiento. Es como, las conversaciones son como de besugos, ¿sabes? Entonces, no imagino, ya eso ya es como de, bueno, a ver, un momento, vamos a aprender primero a usar esto y a conversacionar con, o sea, conversar con este corpus de conocimiento y con esta IA que tenemos aquí delante y después ya vemos de meter otras cosas, ¿no? Porque los RAGs, por ejemplo, los RAGs que yo estoy haciendo ahora o que he hecho en los últimos meses no solo son conversacionales sino que también se les piden tareas, ¿no? Repásame todas estas guidelines y aplícalas aquí por ejemplo y eso hay una desconfianza brutal porque es como ¿cómo le voy a ceder yo mi conocimiento experto de 20 años en esta compañía a una IA y me lo va a hacer en 5 minutos? Y es como, bueno, sí, se puede hacer pero igual tenemos que trabajar en ello para que te parezca más orgánico, ¿no? No sé si contesto un poco a tu... Sí, perfectamente. Además, cuando empecé con hacer RAGs y demás que me pasó justo eso precisamente por ser nuevo y no saber cómo indicarle a la máquina lo que quieres al final piensas que no funciona bien y que es simplemente porque todavía no estás hecho a ello. sí. Sí, o incluso presuposiciones, ¿no? De, ah, bueno, ya le hemos pedido que se entere de todo el corpus y que nos haga resúmenes. Entonces ya está. Supongo que esto no lo podremos hacer. Y es como, sí, sí, yo se lo puedo poner en el prompt y te lo va a hacer. Pero, ¿cómo puede ser? Vale, vamos poco a poco. O sea, el prompt es como el sueño de todo programador o programadora, ¿no? En plan, no tengo que aprender sintaxis, solamente tengo que poner aquí lo que quiero, ¿no? Entonces, es un poco loco que sea tan abierto y por eso de cara al usuario a usuaria mejor ir despacio, ¿no? Igual a nivel de features o de potencia de un chat GPT, pues que saquen todas las releases lo antes posible, ¿no? Que salga chat GPT 11 ya. Pero a nivel luego de elaborar soluciones, quizá como más más paulatinamente. Creo que había por aquí una pregunta, sí, no sé si hay un micro para que se te oiga mejor. Yo más que una pregunta es como un poco a modo de reflexión, ¿no? Me parece muy importante que se ponga límites éticos a la IA porque es verdad que es una herramienta súper potente, igual que en su día cuando se descubrió la bomba atómica se puede usar para bien o para mal. ¿Hasta qué punto puede haber un riesgo hay? En el sentido de, por ejemplo, yo soy sanitaria y en Instagram a veces pues suben una foto de un parto, de una herida, de cosas de estas, Instagram te censura la cuenta porque entiende que es contenido violento, no lo es para nada. Entonces, yo a veces cuando veo esto que posiblemente sea, no sé si una utopía o puede ser verdad, me acuerdo mucho de la, yo la vi en película pero es el libro de Asimov, el de George Robot que llega un momento que es un poco como lo que tú ponías al principio, ¿no? Que la IA toma conciencia, llega a la conclusión de que la humanidad es perjudicial para ella misma y la mejor forma de que la humanidad no se extinga es controlar a los humanos y restringirles el movimiento en sus domicilios. Entonces, ¿hasta qué punto puede en algún momento que esa IA se revele o tome conciencia o queriéndonos proteger haga algo que nos coarte la libertad? Esta pregunta a día de hoy es muy interesante. Hace cinco años era como de, bueno, a ver, no es ciencia ficción. Yo a día de hoy sí que me gusta entrar en este jardín porque ya no es tan obvio, ¿no? Que no es ciencia ficción. Paso cero, quiero recordar que es software hecho por humanos para humanos. Entonces, por ejemplo, cuando comentabas los filtros de Instagram, etcétera, eso al final es una persona aplicando un sentido común y apelo a la slide de la diversidad. Si Instagram solo hace esa limitación aplicando ciertas miradas, pues efectivamente el cuerpo femenino es censurable, el masculino no, pero a lo mejor es que faltan miradas en esa aplicación de límites, ¿cierto? estadísticamente si ampliamos las miradas estaremos aplicando límites éticos que pueden aplicar bien a todo el conjunto de la humanidad. No podemos todos, no podemos los, no sé cuántas personas somos en la tierra, perdón, no podemos todos y todas ponernos, hacer un comité y decidir los límites, ¿no? Pero sí que la representatividad de las personas que desarrollan IA y que aplican límites éticos para ello debería ser estadísticamente representativa, quiero decir, ¿no? O sea, que las miradas sean diversas. Y hasta dónde, a tu tercera pregunta que era, ¿hasta dónde puede llegar esto o qué pasaría si de repente la IA se vuelve autoconsciente? Al final lo hacemos, o sea, sería nuestra culpa, o sea, quiero decir, ahora aquí todos ya estamos contribuyendo para que exista el basilisco de roco en algún momento, así que realmente es responsabilidad nuestra, ¿no? Pero sí que es cierto que, y bueno, esto es opinión personal, pero lo que es bueno para la humanidad, en mi opinión, creo que es muy fácil responder qué es bueno para la humanidad. Lo que no es fácil responder es qué es bueno para la humanidad aplicando solamente esta normatividad, ¿no? Entonces, bueno, claro, en el caso de, es una reflexión totalmente idiota, ¿no? Pero en el caso de la bomba atómica, pues igual faltaban miradas japonesas en el desarrollo de la bomba atómica, ¿cierto? Pero, y todos nos podemos preguntar esto fue bueno o no, ¿no? Por el utilitarismo de las consecuencias, pero al final que no se nos olvide que lo hacemos nosotros, o sea, lo hacemos nosotros y nosotras, estamos, es software, es un poco más raro, pero es software. Es que yo esto también te lo digo al hilo de, a mí me gusta mucho todo esto y a veces veo documentales y tal, y por ejemplo, salían también en Estados Unidos un estilo, una película que era Minority Report, que trabajaba, bueno, sí, bueno, pues que implementaban a través de inteligencia artificial, por ejemplo, para prever que iba a haber un delito o en las cárceles y claro, justamente, decían lo que dices tú, o sea, claro, quien creó eso era un público mayoritariamente blanco, unas características, entonces ya, en cuanto había una persona que era de color, ya directamente se le etiquetaba o gente que no había hecho nada y se le etiquetaba como un pandillero y no podía obtener ni siquiera un crédito. Sí, esto también es el típico sesgo cognitivo, el cognitive bias y esto no es de ahora, o sea, ahora hablamos mucho de la IA generativa porque lo ha petado, por así decirlo, pero llevamos haciendo modelos predictivos con inteligencia artificial, machine learning, etcétera, desde los años 60 y también nosotros mismos, o mismas, aplicando nuestro sesgo cognitivo, pero yo, por ejemplo, he hecho modelos de concesión de crédito y en los modelos de concesión de crédito, o sea, en aquella época nada de este debate existía, ¿no? Y la estadística decía que claro, la estadística ¿de dónde? De España, Madrid, o bueno, de España, estas sociedades, ¿no? Este tipo de clientes de este banco, lo que sea, etcétera, pues te salía que es mejor darle crédito a gente padre de familia con un trabajo X que está catalogado como buen trabajo, o sea, este tipo de catalogaciones ya las hacíamos con los modelos predictivos que también son de machine learning y que no es IA como tal, pero es machine learning igual, ¿no? Y ya hacíamos modelos que tenían como variables descriptivas la raza, el estrato social, el sexo, el género, el... Entonces, bueno, está bien que ahora nos estemos preguntando este tipo de cosas. Es cierto, y yo no lo voy a negar, que estadísticamente las cosas ocurren. Si yo hago un modelo de predicción de delitos en mi barrio que vivo aquí en Tetuán, ya sé lo que va a salir, pero es que ser conscientes de esas realidades también es bueno para ampliar la normatividad, y es como, bueno, ¿para qué queremos hacer un modelo de predicción de delitos? ¿O por qué hacemos este modelo de concesión de crédito? ¿Por qué? No hace falta, o sea, quiero decir, los típicos debates son el género, la raza, etcétera, pero hay otros debates éticos también muy válidos como la edad, el ejemplo que poníamos antes, ¿no? ¿Por qué hacemos prompts o system prompts que solo piensan en una persona joven que va a entender esto? ¿Por qué no hacemos system prompts para que el chatbot sea también comprensivo con una persona que le cuesta entender el sistema, ¿no? O incluso con la naturaleza. ¿Por qué hacemos un modelo de predicción de aparición de animales para optimizar la caza? Bueno, ¿no? Entonces, el hecho de hacerse estas preguntas creo que abre un desarrollo más interesante o más consciente de que no solo aporta valor al negocio que está estupendo sino que también es consciente o aporta valor a la vida directamente. No sé si hay alguna pregunta más. Hemos perdido compañeras por el camino. O alguna reflexión también, o sea, es un poco abierto, ¿no? Yo he lanzado aquí como un volquete de ideas y opiniones y las espero de vuelta también. A ver, sí, por ahí hay otra mano. Un segundo que no te oímos. Espera, espera, que te pasan el micro. ¿Qué? 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 Un poco al hilo de esto que estábamos hablando y de estas reflexiones. Claro, la estadística está sesgada. Entonces, el hecho de, hombre, moralmente entiendo la necesidad y es grande la necesidad también de intentar evitar esos sesgos y poder ser inclusivos y poder abarcar a todo tipo de, ampliar un poco la mirada, ¿no? Pero claro, el ejemplo que ponías es muy claro. cuando vas a conceder un crédito, el que esté sesgado también favorece que el resultado sea más cierto. No sé si me explico. Es decir, el sistema de predicción va a acertar más si tiene en cuenta evidentemente todos esos sesgos porque la vida está sesgada. Entonces, ¿qué debemos hacer en ese sentido? Ser más inclusivos es algo positivo para la humanidad, pero también perdemos el objetivo que es encontrar a la persona que va a hacer frente a un crédito y que va a poder responder al crédito o protegerse. Me encanta que hagas esta pregunta porque la solución es, espero que la cámara esté apagada, acabar con el capitalismo. No, es broma, pero es cierto que, por ejemplo, esta pregunta también me parece súper lícita y nos ha pasado que es, una de las cosas más interesantes es, bueno, si ahora hay que hacerse estas preguntas, ¿por qué hacemos lo que hacemos? que creo que también es muy interesante. ¿Por qué hacemos modelos de predicción de riesgo de crédito? Está bien, o sea, todo check hay que hacerlos porque si no, otra vez 2008, ¿no? Pero, bueno, ¿por qué hacemos lo que hacemos, o por qué firmamos un proyecto de, bueno, no he traído este tema aquí porque creo que es muy delicado, pero la IA, una de las mayores avances que ha experimentado es por las aplicaciones militares, ¿cierto? A mí me gustaría estar en el mejor modelo de detección de targets no civiles, pues no, y si me obligan lo hackearía a muerte para que no detectase, para que detectase árboles, ¿sabes? Entonces, está bien hacerse estas preguntas porque es el signo de que la IA está hecha por humanos para humanos, no está hecha por trabajadores y trabajadoras de 9 a 8, ¿no? Entonces, bueno, sí, la estadística está sesgada y refleja la realidad, ¿la realidad nos gusta? Esa es la verdad, esa es la buena pregunta al final, ¿no? O por qué también ahí está el punto de cómo generamos datos o en qué momento se generan datos para entrenar a las IAs y qué corpus de datos utilizamos para entrenar a las IAs, ¿no? ¿Y de dónde vienen esos datos? Bueno, esos datos están sesgados porque se han obtenido de haber hecho, o sea, los datos no aparecen de la nada, aparecen de la actividad humana. ¿De dónde aparecen los históricos de los que cogemos las variables targets para después poder predecir? Pues de haber concedido créditos exitosos a personas blancas de clase media, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué habría pasado si hubiésemos hecho otra cosa? A lo mejor habríamos tenido otros hits, ¿no? De otra forma, no sé. O al final, a mí lo que me gusta de estos temas es que ya no podemos decir no, porque es ciencia y la estadística dice lo que dice. Sí, claro, que dice lo que dice, pero viene de haber generado unos datos por ciertas actividades de la humanidad que al final acaban produciendo estas realidades sesgadas, ¿no? Y estas distribuciones. ¿Alguna pregunta más? ¿O alguna reflexión más? ¿Alguna opinión así como polémica? No sé si estáis pensando o liberadme ya, por favor. Si no hay más preguntas o opiniones lo podemos dejar aquí. Yo os agradezco que hayáis venido a las cuatro de la tarde a escuchar esta fumada y que, bueno, pues que os haya aportado algo, alguna reflexión así pequeñita o alguna opinión que os pueda desatar en vuestros próximos desarrollos y, nada, pues os deseo muchos datos y mucha ida. Gracias. Gracias.